Para usted hubo tortillera anoche, y hada de respeto De queso, chicle La propiedad de mi hermano, yo no me meto Así que Bessy, voy a seguir creyendo que Armando te invitaba a ver una película de Netflix Entonces crees que si le seguís llamando, no llamando la atención a Armando, o crees que... Ella le empieza a llamar la atención No sé, del punto del... O sea, mejor pregunta es lo de él, yo quiero saber de las palabras Es que estoy hablando de vos, Bessy, de tu mente inocente Le estoy diciendo que no, don Johnny, que no Si imagínese si ya borracho, supuestamente borracho Me empezó a llamarle a aquella que le mandara fotos de aquello Y no digamos a vos para qué te iba a querer, hija Obvio, pero yo quiero saber de pronto O sea, quiero que él le pregunte si yo le llamo la atención ¿Porque no le preguntás vos y lo tenés enfrente? ¡Ah, gordo, panzón! ¿Te llamo la atención? Si no le pregunta vos Si se le ha pasado ¿Qué te llamo la atención? ¿Qué te digo? ¿Gordo, te llamo la atención? Es que si no le llamé la atención ¿Cómo le digo? Preguntarle alguna vez ¿Te has imaginado algo más conmigo? Así, en tu mente sucia que tenés ¿Qué te llamo el gordo? ¿O le puedes preguntar alguna vez Cuando has visto mi foto en Instagram ¿Te las...? No, no, así ¿Eso tiene que disfrazarlo, ve? ¿Alguna vez has ido a pasear el caso por mí? Ajá, también, también, ajá Un chaparrito gordito ¿Qué te llamo la atención? Que la haga así Que me la venga Es paja, papito Un hombre En bikin puede haber una mujer Y va a... Peor la callolaña de hombre Como poca Es que mira, Armando Armando Espérame, espérame Armando No, no, no Armando 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 Te voy a decir algo La hueva La hueva La hueva ya no está acá Para que mantengas esa historia Cuando la hueva estaba aquí Supuestamente la respetaba Porque pues sí, va a la hermana Pero la hueva La hueva ya no está aquí No Primero estaba la hueva Después vine yo No No Primero estaba la hueva Después vine yo Sí, sí Sí Pero no era nadie Por eso Pero es que cuando Cuando Armando Díez decía Que no le llamaba atención Ya andaba cayéndole a la hueva Ya le andaba cayéndole a la hueva Ya venía aquí Si yo a veces quería Sí Ah, pero Desde hace antes Porque yo los pelos para le hacía Pero la vez sí venía Pero venía otra onda No venía así como Como tireme la onda El que quiera Pero si yo hubiera querido Llegar a entrar con todo Yo desde ese momento Me hubiera rebuscado Para tener el número de ella Y le hubiera caído Difícil No, pregúnteme si le creo Le creo el sapito Digo, diablito Yo como cazador Viendo bien así Como un cazador Yo como cazador De cazador De cazador De cazador Porque se ha echado un mercando En silla de ruedas Y los maricas ¿Dónde dejas? Pero porque me han llamado la atención Pues es la besi ¿Qué problema que yo A la gente de clase y fina Le llaman la atención? No, mira Besi, alguna vez así como Digamos que han dado Grabando series con elba Y andaba así Un vistillito corto Nunca te diría Besi Algo así Hablando de las cabales Aquí no me trata Yo sinceramente Porque ahorita Probablemente Te está dejando mal para la voz Como quería decir La besi A mí Nada va O sea Probablemente te está diciendo eso Yo siempre he dicho Cuando yo entró Cuando yo entró Yo fui sincero Y dije La bicha no está fea Está bonita Fui sincero Sí, pero yo te estoy preguntando A la besi Besi te tiraba así como La onda Un besi Algo así Como una La maña de Armando Pues vos la sabés No, porque yo siento que no Pero cuando llega Si me dice Corta, panzón Mi accesiva No, no, no Ha llegado así Le dice Corta, chico Ah, como con la jose En aquel día ¿Te acuerdas? ¿Vos que andamos o no? O vos Vos vuestas Con la excusa De tocar el estómago Pero otra cosa Que es que te toca Ajá Es que no vamos por ahí Es como Que dice Si sabes algo Decirlo Que te está haciendo Quedar mal Como mujer Que dice Que vos prácticamente Ni cero a la izquierda Para él Si Aunque me lo quisiera acabar Él nunca me faltó El respeto de esa forma Tal vez Él lo mira Tal vez O sea Tal vez Con ojos de morbo A mí Pero yo nunca Lo he visto Con ojos de morbo Ay, besi Es que vos no entiende Ay, Dios mío Va a pasar un tema Pues porque la vez De aquí no entiende Por gusto Es por gusto Es por gusto Es por gusto Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Venga, dime unos segundos Para explicarle bien Tal vez así Yo no pongo de paciencia Si me regalaron Un minuto De paciencia Salud Salud Vaya Con Harry Hacemos una Hacemos una Hacemos una Con Harry Ay, don John Es que usted Explicarles Con Harry Ay, es que No tenemos tu paciencia Es que lo que pasa Es que yo les quiero Explicar Pero siempre va Ay, es que es lo que pasa Ay, lo que pasa O sea Nunca me da mi tiempo Para explicar Para que perder más tiempo No me pasamos a un tema Más Que alguien que comprenda Y entienda Si me entiende Vamos a darle de vuelta Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y ella va a seguir No, yo no miro a Armando Con esos Ay, a ver Pase o Dali Mejor usted Pase usted Ya va con la tos Cabal Ya va a empezar Con la tos Pase Cambien de lugar Por favor Pase Pase Más en medio Que va ella Vaya O Dali Te veo con un look diferente Te veo más rojo amarillento Feo de pelo Como si es Tusa ¿Sabes cómo te veo? Te veo como te colorado Como la besi Aquel día Que supuestamente Fue a hacer Cambio de look Y vino peor Con el pelo Mochado Como queda Ahora Un color así horrible Como venía Una besi Parecía peletusa Hija Yo no se acuerda Usted cuando vino Con un pintito Así todo amarillento Todo raro Norma ¿Se acuerda usted? Era como rubio Sí Era muy claro ¿Te acuerdas? ¿Y cuando le trabaron? Ajá Cabal Cabal ¿Cómo? ¿Cuándo le digo No te luces Decí ese Ah, ese Cabal Cabal Cuando le dije Le decía Modana Cabal Entonces Cabal ¿Cómo no? No, hija Yo no estoy diciendo Que así es feo Tampoco llegaste así Ustedes no parecen A la Johanna Le decían Sí, así Dile que No era Que me lo había visto Que el El No, lo estaba rojo Y con el alicado Y el Dice que Esa Ville ha sido Oye, amigos Ustedes son pareja Ustedes son pareja No, desgraciadamente No Desgraciadamente No No Así es No 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 O sea Que prácticamente La mente La que está Mandando Y apunta Por ahí Es que la estoy Guardando No No Solo me acerco Un poquito pero está dicho ni siquiera esa uña respeta mira con ese nuevo lo que venicia nada que ver con el look que viniste de la vez pasada cuando cocina nada que ver que hiciste ahora donde fuiste el día de hoy para que te vas a graduar también va a tener su diploma cuántas bolsas de cemento de alis no entonces de verdad vas a pasar de año y te vas a graduar no es que mire fíjense que para graduarse como puede ser que así como en eeuu para que si durante el año juntas demasiados créditos y va bien aunque al final venga a regar siempre va a pasar entonces quizás en el caso de ella quizás tenía demasiado 10 el promedio final del último del último trimestre que no puede siempre le queda promedio de 7 y siempre pasa pero la niña porque creen que una niña mentirosa verdad pues yo les voy a demostrar de que no están mentirosas como ustedes creen miren la chica no crean si estuvo estuvo en la escuela de verdad no crean que no cuál escuela hoy en esos cantones tres tiempo en la escuela y los pasos de la ciudad me va a disculpar perder la ciudad niña cantonese la no estaba yo se leen ahora que ustedes dicen es una gran mentirosa lo da